¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es mi gozo decir que soy de él! ¡Esperamos su venida! ¡Esperamos su venida! ¡El llamado de su voz! ¡Cumiendo los corazones con el fuego de su amor! ¡Y seremos tan cortados para siempre a su mansión! ¡Lo haremos para siempre al Salvador! ¡Soy de él! ¡Aleluya! ¡Soy de él! ¡Es mi gozo decir que soy de él! ¡Soy de él! ¡Soy de él! ¡Es mi gozo decir que soy de él! ¡Día de fiesta! ¡Día de fiesta! ¡Día de fiesta! ¡Día de fiesta! ¡En la casa del Dios! ¡Gosta o alma, encanta a ella! ¡Encantará a tu Salvador! ¡Húbrele a los benditos! ¡Húbrele a los benditos! ¡Por la gracia de su amor! ¡Y lo haremos todos juntos! ¡Sabe Señor! ¡Soy de él! ¡Aleluya! Soy de él, es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él, esperamos su venida y el llamado de su voz. Unimos los corazones con el fuego de su amor y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre alzar el favor. Soy de él, aleluya, soy de él, es mi gozo decir que soy de él, soy de él. Soy de él, aleluya, soy de él, es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. Soy de él, es mi gozo decir que soy de él. Gloria, gloria a Dios, somos suyos, soy de él y pertenecemos a él. Lo creemos con el corazón, su palabra lo dice, nosotros somos creyentes de toda su palabra. Estamos contentos, amén, gloria a Dios, gozosos, alabando y bendiciendo el precioso nombre del Señor Jesucristo. Allá afuera está frío, es normal, es invierno, pero aquí adentro se siente el calor. No del aire acondicionado ni de la estufa, sino que debiera sentirse el calor de su santo espíritu moviéndose en cada uno de nosotros, que somos su pueblo y vinimos a alabarle y adorarle con todo el corazón. Gloria a Dios. Dios, hay un aviso que debo dar para algunos, su siervo me encargó de decirle a los hermanos que están a cargo de las escuelas dominicales, llámese nuestro hermano Alamiro Peña, yo en manos de los jóvenes, encargado de los jóvenes, las hermanas encargadas de los niños pequeños, el día domingo 10, después de reunión, su siervo desea tener una reunión con todos nosotros, con aquellos que están encargados de las escuelas dominicales. ¿Se entendió? Gloria a Dios. Y dice la nota, la familia Fierro Arenas avisa que hoy no se congregará, ya que viajaron a Pichilemu, gracias. Dios les bendiga hermanos, hermana Xiomara Montes de Guatemala, dan las gracias por sus oraciones, ya que su nieto Jeremy Daniel Gómez ha mejorado en su salud y que ha evolucionado muy bien, gracias a Dios. Manda cariñosos saludos. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Gracias le damos. Al único y solo Dios, al sanador. Y dice, pido la oración por Marcela Poblete, quien estuvo al borde de la muerte en una operación de cálculo y posterior a esta operación sufrió septicemia. En estos momentos mi compañera de trabajo salió de lo grave y está en recuperación. Pido la oración por mi compañera de trabajo, ya que sufre de alergia en todo su cuerpo. Al ingerir alimento. También por el papá de mi compañera Tamara Varas, pues está grave en el hospital. Atentamente su hermano Manuel Rodríguez. Y esas son las notas mis hermanos, si usted tiene una petición, una necesidad. Nos ponemos de pie. Y vamos ante su presencia creyendo que para el Señor nada es imposible. Él es el único y solo Dios. Él es el médico de los médicos. Y Él es nuestro ayudador. Y Él es nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Y Él conoce cada necesidad y cada corazón de cada uno de nosotros. Gracias le damos al Señor por esta gran oportunidad. Gracias Padre porque podemos acercarnos a Ti a través de Jesucristo, Tu Hijo amado. Quien dio su vida allá en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros. Padre precioso, nos encontramos contentos, agradecidos. Porque Tú nos has traído, Señor, a tener un gran tiempo a Tu alrededor. Creemos con todo el corazón que Tú estás aquí. Tú has llegado primero que nosotros, Señor, a este lugar. Tú dices en Tu Palabra que donde hubieren dos o tres congregados en Tu nombre, ahí estarías en medio de ellos, Señor amado. Y aquí habemos más de dos o tres y estamos confiando en Ti, Señor. Señor, hasta ahora nada habéis pedido, dice Tu Palabra. Señor, y aquí vamos pidiendo ahora. Señor, oramos por nuestros hermanos fierros que han debido viajar a Pichilemu. Tú sabes por qué han viajado, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros. Oramos que Tú les bendigas, que Tú les protejas, Señor, de todo mal. Que el ángel del Señor les acompañe. Que puedan salir y volver con bien. Ese es nuestro deseo en el nombre de Jesús. También, Señor, oramos por estas peticiones de nuestro hermano, nuestro hermano Manuel Rodríguez, traído hasta este lugar. Señor, sus compañeras de trabajo que se encuentran enfermas, Señor, Tu gracia sea con ellos. Permítenles recuperarse. Quizás Él les ha testificado que Él cree en el Dios único, real y verdadero, el único y solo Dios, el que tiene todo el poder, el médico de los médicos. Quizás Él también le ha dicho que aún hay bálsamo en Calahad, como dice tu palabra, Señor. Y estas personas están confiando en Ti, como aquella que manda a dar las gracias, porque se está recuperando, está saliendo adelante, gracias a Ti, bondadoso Dios. Dios, colocamos en Tus manos estas peticiones, Padre precioso, creyendo que Tú vas a responder conforme a Tu gran amor, conforme a Tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Y nosotros levantamos los brazos al cielo. Señor, oramos por nuestro hermano Toñito, Señor, que ha recaído en su enfermedad. Padre precioso, queremos que Tú estés con él allí, en su lecho de enfermo. Señor, Él está en una clínica, en este instante lo han llevado, y dice su siervo que ahora tiene comprometido otros órganos, Señor, de su cuerpo. Señor, todavía estamos confiando que Tú eres el gran sanador. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú sabes por dónde es que tenemos que pasar a cada instante. Señor, queremos nosotros, en esta hora, que nuestro precioso hermano pueda sentirte a Ti, Señor. Allí dentro de su ser, que Tú lleves paz, Señor, a su vida. Que él sienta la confianza, Señor. Que Tú estás allí, bondadoso Dios, dentro de su alma, tomando el gobierno de todo lo que sucede con él en este mismo momento. Ese es nuestro deseo, bondadoso Señor. Señor, que él pueda sentir, Señor, que Tú te mueves dentro de su alma. Señor amado, Tú nos has dicho la última palabra tocante a nuestro hermano. Nosotros nos mantenemos confiando en fe. Que para Ti nada es imposible, Señor. Señor, que sólo Tú eres Dios, real y verdadero. Lo depositamos, Señor, en Tus manos, a nuestro precioso hermano. Para que Tú hagas conforme a Tu amor y a Tu perfecta voluntad, bondadoso Señor. Levantamos nuestros brazos, Señor, acordándonos de nuestros ancianos. Para que Tú les bendiga grandemente, Señor, en estos días de frío. Señor, guárdalos del mal, de las enfermedades de invierno, Señor. Y si viniera algún espíritu maligno, de enfermedad, algún demonio, atacarlos, Señor, a ellos. Que se mantengan confiando en Ti, Señor. Que Tú eres nuestro gran sanador. Nuestro pronto auxilio. También oramos por nuestros pequeñitos, Señor. Los bebitos, Padre. Que seas Tú con ellos, bendiciendo sus vidas, guardándoles de todo mal, de todo peligro. Señor, oramos por los matrimonios, Señor. Aquellos matrimonios que están en problemas, Padre precioso. Tu gracia sea con ellos. Seas Tú restaurando, Señor. Bendiciendo sus matrimonios. Que puedan volver a la normalidad, bondadoso Dios. Como Tú has establecido que son los matrimonios. Señor, que los hermanos que se han marchado de sus casas puedan volver, bondadoso Dios. Al lado de sus cónyuges, bondadoso Padre. Que Tú restaures el amor en cada corazón. Que podamos amarnos, Señor, el uno al otro. Por todos los matrimonios oramos, Señor, en esta tarde. Aprovechándonos de Tu bondad y Tu amor, Señor. Queremos que bendigas a cada uno, Señor. Tanto al hombre como a la mujer. Señor bondadoso. Que aprendamos a amarnos, Señor. Tú eres el único que lo puede lograr. Ame a Dios, dice Tu siervo. Y todo lo demás estará bien. Así lo creemos nosotros, Señor. Ayúdanos y enséñanos a amarte, Padre, con todo el corazón. Con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Así podremos amar a uno de nuestros enemigos, Señor. Gracias te damos, bondadoso Dios. Bendice a nuestros hermanos que han levantado sus brazos. Rindiéndose ante Tu presencia y declarando que en sus vidas hay una gran necesidad. Todos tenemos una gran necesidad. En nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra carne, Señor. Todo nuestro ser te necesita, bondadoso Padre. Esa es la pura verdad. Por eso nos rendimos ante Tu presencia. Queriendo que tomes el completo dominio de todos nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor amado, a creer cada día más en Tus promesas. A creer, Señor, que Tú eres nuestro médico. A creer que Tú eres nuestro pronto auxilio. Señor bondadoso, gracias te damos. En el nombre de Jesús, gloria a Dios para siempre. Padre precioso, vamos a entrar a Tu palabra. Tu palabra, Tu palabra, que es nuestro alimento y en nuestra bebida. Y hemos venido, Señor, a alimentar nuestra alma, a saciar nuestra sed en esta tarde. Nuestra sed de Ti. Y Tú le dijiste a la mujer junto al pozo, Señor, que si lograba beber de esa agua que Tú tenías, esa agua que salta para vida eterna, no tendría sed jamás. Y por esa agua hemos venido en esta tarde, Señor. Hemos venido buscando de Ti. Señor amado, queremos que Tu palabra baje a lo profundo de nuestras vidas. Señor, que Tu palabra caiga en buena tierra en esta tarde. Que la podamos recibir, Señor, con gracia en nuestros corazones, allí en nuestra alma. Que esa simiente, Señor, haga vida en cada uno de nosotros. Y dé fruto en abundancia, bondadoso Señor. Ese es nuestro deseo en esta hora. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Abriremos en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, desde el 1 al 7. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias porque hemos leído un trozo de tu palabra, Señor. Es alimento para nuestra alma, para nuestras vidas. Señor amado, ahora nos disponemos a escuchar este trozo de mensaje que tú enviaste a guardarlo, Señor. Mensaje glorioso, precioso, alimento para un pueblo especial. Señor amado, nosotros nos disponemos ahora a alimentarnos de ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos. Si usted trajo el mensaje, el séptimo sello, tómelo, sáquelo, ábralo. Al que no se le ha dado, levante su mano para que se lo den nuestros hermanos diáconos. Si a alguien no se lo han dado ese mensaje, el séptimo sello, puede levantar su mano y se lo estarán regalando. El que no lo trajo, ¿quién no lo trajo hoy? Uno. Si hubieran hermanos para repartirlo de una manera, levante su mano, manténgala en alto para que el hermano pase repartiéndole, por favor, para que ninguno se pierda de leer y escuchar. No es mucho lo que vamos a estar escuchando, una hora, un poquito más. Entonces, nos conviene a todos estar en el espíritu, todos leyendo, todos escuchando. Y vamos a ir abriendo la página 38, en el párrafo 231, página 38 del séptimo sello. ¿A quién se le está dando por segunda vez? Cuando salga, lo puede dejar allá en la puerta, lo devuelve y se queda con el que ya se le había dado. Entonces, página 38, párrafo 231. Amén. Debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Eso es correcto. Las cosas escritas en el libro sellado con siete sellos del plan de redención sellado desde antes de la fundación del mundo. Todito en sí termina. Es el fin. Es el fin del mundo luchando. Es el fin de la naturaleza luchando. Es el fin de todo. Allí es el fin de las trompetas, es el fin de las copas, es el fin de la tierra, es el fin del tiempo. Se acaba el tiempo. La Biblia así lo dice. Mateo, el capítulo siete, quiero decir Apocalipsis siete, el capítulo diez y el versículo uno al siete. El tiempo se acaba. El ángel dijo el tiempo no será más. Cuando eso, en los días que suceda esta gran cosa, todo termina en este tiempo, el fin del, del, al fin de este séptimo sello, fíjense, es el fin de la edad y iglesia, es el, el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún el fin de la introducción del milenio. Eso está en el séptimo sello. Es como disparar un cohete en el aire y ese cohete explota aquí y sube y vuelve a explotar, lanza cinco estrellas, una de esas estrellas explota y lanza cinco estrellas de esa y luego una de esas estrellas explota y lanza cinco estrellas de esa y desaparece gradualmente. Eso es lo que es el séptimo sello, simplemente termina el tiempo para el mundo, termina el tiempo para esto, termina el tiempo para eso, termina el tiempo para esto, termina el tiempo o simplemente termina en el séptimo sello. Miren, ¿cómo lo va el hacer? Eso es lo que nosotros no sabemos. Que no, nosotros no sabemos. Aún es el tiempo para todas estas cosas y la introducción del milenio, fíjense, la apertura de este sello fue tan grande que el cielo se quedó en silencio por causa de ello, en silencio como por media hora. Miren, que si es grande, ¿qué es? se quedó en silencio, los cielos, ni una sola cosa se movió por media hora. Miren, una media hora puede que no sea mucho si están teniendo un buen tiempo, pero en el suspenso entre la muerte y la vida pareciera un milenio. Era tan grande que Jesús nunca lo mencionó, ninguno del resto de ellos. Juan ni siquiera pudo escribir sobre ello, no, a él se le probió escribir aquí. Ven, solo hay un, solo, él no lo escribió, pero solo está en silencio y los 24 ancianos que estaban allí delante de Dios tocando sus arpas, ellos dejaron de tocar sus arpas. Los ángeles dejaron de cantar en el cielo. Piensen, los santos querubines y serafines que Isaías volvió en el templo con seis pares o tres pares de alas, tres, dos sobre su rostro y dos sobre sus pies y volando y de noche ellos están delante de Dios cantando santo, santo, santo es el Señor Dios Telo Poderoso y aun cuando entraron o entraban en el templo en los puestos del templo se estremecieron con la presencia de ellos, ellos y estos santos serafines se callaron los ángeles dejaron de cantar ajá volaban en la presencia de Dios cantando santo, santo, santo ellos se callaron ningunos ángeles cantando ningunas alabanzas ningún servicio de altar no, nada se hizo silencio se callaron un silencio absoluto en el cielo por media hora todo el ejército del cielo estaba silente por esta media hora cuando el misterio del séptimo sello el libro de redención fue abierto piensenlo pero está abierto el cordero lo abre ¿saben qué? ellos estaban asombrados por ello creo yo ellos no sabían allí estaba solo se le pidieron ¿por qué? ¿qué es? ahora ninguno de nosotros sabe pero yo voy yo voy a decirles en mi revelación de ello y miren yo no soy propenso a ser un fanático si lo soy estoy ignorante de eso ¿ven? yo soy yo no me dejo llevar por tal comportamiento delirante y cosas imaginarias yo he dicho algunas cosas que pudieran ser algo raras para algunas personas pero cuando Dios viene y lo respalda y lo vindica y dice que es la verdad entonces esa es la palabra de Dios ¿ven? puede que parezca raro de esa manera ¿ven? y miren tan cierto como yo estoy parado en la plataforma esta noche tuvo la revelación que reveló es de una manera triple de eso les voy a hablar con la ayuda de Dios sobre una parte de ello y luego ustedes pasemos por eso primero aquí está la revelación para comenzar a lo que les quiero decir que es lo que es lo que sucede es que esos siete truenos que lo oyó tronar y se le fue prohibido escribir eso es lo que es el misterio que está detrás de esos siete truenos consecutivos siendo emitidos miren ¿por qué? probémoslo ¿por qué? es el secreto que nadie sabe al respecto a Juan se le fue prohibido escribir al respecto aún escribir un símbolo al respecto ¿por qué? este es el por qué no había actividad en el cielo pudiera revelar el secreto ¿lo ven ustedes ahora? si es tan grande debe ser incluido porque tiene que suceder pero cuando los siete truenos fíjense ahora cuando los siete ángeles salieron para tocar sus trompetas hubo un trueno cuando Israel fue reunido hubo una trompeta cuando el tiempo no sería más la última trompeta hubo un trueno pero aquí hay siete truenos consecutivos exactamente uno tras otro uno dos tres cuatro cinco seis siete ese número perfecto siete truenos uno tras otro no emitieron emitiendo solo uno dos tres cuatro cinco seis siete consecutivamente entonces los cielos no podían escribir eso los cielos no pueden saber al respecto nada más porque no hay nada en que dirigirse era un tiempo de reposo era tan grande al grado que fue un secreto que se ocultó de los ángeles miren porque si Satanás se apoderaba de ello él pudiera hacer gran daño hay una cosa que él no sabe ahora él puede interpretar cualquier cosa que él quiere e imitar cualquier tipo de don espero que estén aprendiendo pero él no puede saber esto ni siquiera está escrito en la palabra es totalmente un secreto los ángeles todo se cayó si ellos hicieran un movimiento pudiera revelar algo así que solo se callaron dejaron de tocar el arpa todo se detuvo siete el número perfecto de Dios siete simplemente uno tras otro siete truenos fueron emitidos consecutivamente como si estuvieran deletreando algo fíjense en ese tiempo Juan lo comenzó a escribir él dijo no lo escribas jesús nunca no lo pudo escribir los ángeles no saben nada al respecto que es es la cosa que jesús dijo aún los ángeles del cielo no sabían nada al respecto ven ven el mismo no sabía dijo solo Dios lo sabría pero él nos dijo cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer están llegando ahora a alguna parte muy bien fíjense comenzáramos a ver estas cosas aparecer ven si Satanás tuviera poder esperarse de ello si quieren que algo suceda ahora ustedes tendrán que tomar mi palabra en cuanto a esto si estoy planeando hacer algo yo sé que es mejor no contar a nadie sobre eso no que esa persona lo diría pero Satanás lo dirá ven él no puede obtenerlo ahí en mi corazón mientras yo lo tenga sellado con el Espíritu Santo así que eso es entre yo y Dios ven él no sabe nada al respecto sino hasta que uno lo hable entonces se lo oye y he tratado le digo a la gente que haré una cierta cierta cosa y observen al diablo poner todo estorbo en el camino que él pueda para llegar allí ven para ganarle llegar allí pero si obtengo la revelación de parte de Dios y simplemente no digo nada al respecto entonces es diferente recuerden Satanás tratará de imitar él tratará de imitar todo lo que la iglesia hará él lo ha tratado nos fijamos en eso con el anticristo pero esto es algo que él no puede imitar no habrá imitaciones de esto ven porque no lo sabe no hay manera que él lo sepa ese es el tercer jalón él simplemente no sabe nada al respecto ven él no lo entiende pero hay un secreto que está allí debajo de eso voy a Dios en las alturas nunca puedo pensar igual el resto de mi vida cuando yo vi miren yo no sé qué yo sé el siguiente paso allí pero no sé qué cómo interpretar eso no tardará mucho yo tengo aquí escrito cuando eso sucedió si ustedes pueden ver aquí depende no sigas más adelante además de esto aquí no soy propenso a ser un fanático solo estoy diciendo la verdad pero recuerda el zapatito que yo siempre traté de explicar cómo el alma estaba junto a esto y eso y la conciencia interior y todo ese tipo de cosas lo cual eso solo produjo una gran cantidad de imitaciones que comenzaron después de eso como ellos tenían que tomar la mano y detener a las personas y sentir una vibración todos sentían una vibración en sus manos pero recuerdan que él me llevó allá y dijo este es el tercer jalón y nadie lo sabrá recuerden ustedes eso la visión es nunca fallan son perfectamente la verdad fíjense ahora recuerdan la visión de la constelación Charlie y yo allí estás algo está sucediendo les dije esa semana que ustedes ha estado todo alrededor de ustedes pero me pregunto si se fijaron en ello recuerdan la constelación de la visión de los ángeles cuando me fui aquí para ir a Arizona recuerdan señores que hora es recuerdan ustedes eso fíjense solo hubo un gran estallido de trueno y siete ángeles aparecieron es correcto eso un estallido de trueno siete ángeles aparecieron vi al cordero cuando él había abierto el primer sello y uno de los cuatro servivientes dijo como con dos de un trueno ve y mira fíjense un trueno siete mensajes que han estado sellados y no pueden ser revelados hasta el día postrero de esta edad es lo que quiero decir miren si han fijado en la parte misteriosa de esta semana eso es lo que es eso es lo que ha sido no ha sido un ser humano un hombre han sido los ángeles del señor fíjense hay testigos tres sentados aquí que hace una semana hace poco más de una semana yo estaba muy allá adentrado en los montes cerca de México con dos hermanos que están aquí sentados quitándome cabillos o erizos de la pierna de mi pantalón y hubo un estruendo que casi parecía que estremeció en los montes ahora eso es correcto yo nunca les dije a mis hermanos pero ellos notaron algo diferente y él me dijo prepárate ahora ve a este aquí está la interpretación de esa visión ven ahora para hacerle saber el hermano Sadman no obtuvo el animal de casa que él sabió buscar nosotros estábamos tratando de conseguírselo y él dijo ahora esta noche como una señal para ti él no lo va a cazar tú debes consagrarte en este tiempo para la visitación de estos ángeles y yo mismo me sentí fuera de sí ustedes recuerdan y yo estaba en el oeste los ángeles venían al este y mientras ellos venían yo fui levantado con ellos recuerden ustedes eso venían al este y el hermano Fred aquí esta noche es un testigo y el hermano Norman mientras nos íbamos yo casi persuadí a ese hombre que se quedara y consiguiera su animal de casa es correcto ese hermano Sadman si allí está allí mismo yo le persuadí pero sin embargo él dijo él no lo hará yo nunca dije nada seguí adelante algo estaba junto a la tienda el día que recuerda usted hermano Sadman y yo tan pronto como algunas cosas estaban siendo dichas que lo puse a usted y al hermano Norman ¿en dónde está el hermano Norman? allá atrás los puse bajo juramento que ellos no mencionaran lo que estaba aconteciendo es correcto eso que no me volví y me alejé de esa tienda así ¿es correcto eso? porque esto es lo que era exactamente lo que era y sabiendo que no lo podía decir hasta que sucediera para ver si la gente lo entendería y se fijaron que un cierto ángel dije yo allí que era un ángel extraño así me parecía él más que cualquiera del resto de ellos ¿recuerdan ustedes eso? ellos estaban en una constelación tres de cada lado y uno en la parte de arriba y el que estaba aquí junto a mí contando de la izquierda a la derecha hubiera sido el séptimo ángel él era el más resplandeciente significado más para mí que el resto de ellos ¿recuerdan ustedes eso? yo dije él tenía su pecho erguido así y estaba volando hacia el este ustedes recuerdan así yo dije me levantó me elevó ¿recuerdan ustedes eso? aquí está el que tenía el séptimo sello lo que yo me he preguntado toda mi vida amén esos otros sellos significaron mucho para mí por supuesto pero ustedes no saben cuánto ha significado este por primera vez en la vida oré le clamé a Dios después de esa reunión en Phoenix cualquiera de las personas allí conmigo saben yo me quedé postrado en los montes una mañana me levanté y fui al cañón Sabino esos enormes montes elevados escabrosos y yo fui allá arriba y hay una veredita para caminar después que uno sigue caminando o sube hasta el monte Lemon lo cual es una caminata de 30 millas casi 30 pies de nieve allá arriba así que allá arriba en el monte muy temprano antes del amanecer subiendo por esta veredita haciendo rodar rocas mientras subía me sentí llegado a dar vuelta en esta dirección y me di la vuelta y subía unas grandes rocas dentadas ásperas oh que cosa cientos de pies de alto y me arrodillé entre esas rocas yo puse allí esta biblia y puse allí este libro esta libretita yo dije Señor Dios que significa esta visión yo estoy yo estoy yo dije Señor significa mi muerte y ustedes recuerdan que yo les dije que pensaba que pudiera significar mi muerte porque algo explotó al grado que simplemente me estremeció en añicos ustedes me recuerdan ¿cuántos lo saben? ¿han oído de ello? pues seguro ven todos ustedes y pensé que significaría mi muerte y luego en un cuarto yo dije ¿qué? 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 ¿qué fue eso Señor? ¿qué? ¿qué significa eso? ¿significa que voy a morir? si así es muy bien no le diré a mi familia solo permíteme partir ven si mi obra ya terminó y yo dije miren ¿qué fue eso? pero me envió una confirmación de nuevo y ustedes recuerden que les dije que no era esto era el progreso de mi obra oh 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 ¿me captan? ven y sentado en el cañón sabino el Padre Celestial sabe esto tan cierto como ustedes vieron eso acontecer esos ángeles descendieron y vindicaron que todo mensaje es el mismo entonces ustedes saben si vienen de Dios o no se les fue predicho por medio de una visión no les podía decir hasta que terminaron los servicios porque se me fue prohibido en el cañón sabino estando allá aquella mañana yo tenía mis manos levantadas y mi el viento me había volado mi viejo sombrero negro cuando yo estaba parado allí con mis manos levantadas sonando yo dije señor Dios ¿qué significa esto? no lo puedo entender señor ¿qué debo yo hacer? si es el tiempo de mi partida al hogar permíteme subir allí arriba donde nunca me encontrarán no quiero que nadie ande lamentando si voy a partir yo yo quiero que mi familia solo piense que simplemente tomé una caminata y ellos no me encontrarán escóndeme en alguna parte si voy a partir pues permíteme partir quizás José encontrará mi Biblia aquí mismo algún día y permítele usarla ven si voy a partir permíteme partir señor y tenía mis manos levantadas y de repente algo cayó en mi mano yo no sé no puedo decir ¿me dormí? yo no sé entré en un éxtasis yo no sé fue una visión no les puedo decir lo único que les puedo decir es que yo exactamente lo mismo como fue con esos ángeles y me cayó en la mano y miré y era una espada y tenía un mango de perla muy bonito y tenía una empuñadura de oro y la hoja parecía como cromada como plata solo que era muy resplandeciente y era de un gordo tan suave y agudo oh que cosa y yo pensé ¿es esa la cosa más bonita? simplemente me quedó muy bien en mi mano yo pensé era muy bonita pero yo dije oye yo siempre le he tenido temor a esas cosas a una espada yo pensé ¿qué haré yo con eso? y justo en ese momento una voz vino estremeciendo por ahí que sacudió las rocas dijo es la espada del rey y luego salí de eso la espada del rey ahora se hubiera dicho una espada y un rey pero dijo la espada del rey y solo hay uno que es el rey y ese es Dios y él tiene una espada y esa es su palabra por la cual vivo bien lo sabe Dios estando aquí en su púlpito sagrado con esta santa palabra puesta aquí es la palabra amén oh que día en el que estamos viviendo que cosa tan grande ve el misterio y el secreto el tercer parado ahí cuando esto me dejó algo simplemente vino a mí y dijo no temas miren no escuché ninguna voz algo como por dentro de mí habló simplemente les tengo que decir la verdad exactamente lo que sucedió algo me tocó y dijo no temas este es el tercer jalón el tercer jalón lo recuerdan él dijo tú has tenido tantos imitadores en cuanto a esto lo que tú intentaste explicar pero dijo ni siquiera intentes esto lo recuerdan cuántos recuerdan esa visión pues está poniendo que era está en cinta y en todas partes de eso hace como seis años siete años hace siete años dijo no intentes explicar eso dijo este es el tercer jalón pero yo te encontraré ahí adentro es correcto eso él dijo no intentes yo estaba parado con un zapatito de bebé cuando él me dijo ahora haz tu primer jalón y cuando lo hagas los peces se irán tras la carnada dijo entonces observa tu segundo jalón dijo porque solo serán pececitos él dijo entonces el tercer jalón lo hará y todos esos ministros se juntaron alrededor de mí dijeron hermano Brannan sabemos que usted lo puede hacer aleluya hermano Brannan ahí es donde siempre me enredo con un montón de predicadores ven yo amo a la gente ellos quieren que uno explique todo esto eso y yo dije bueno yo dije yo no sé yo dije yo entiendo la pesca miren yo dije miren lo primero que uno hace aquí está la manera que se hace uno ve los peces ahí alrededor uno tiene que tirar de la carnada bueno esas son exactamente las tácticas de la pesca así que yo dije tiren de la carnada miren ven cuando yo tire de la carnada la primera vez entonces los peces se fueron tras ella pero eran pequeñitos y eran exactamente como los que ellos estaban pescando así que entonces yo dije entonces ustedes ustedes pondrán y lo saqué de un tirón a la orilla y tenía un pescado pero parecía como pellejo por encima de la carnada era solo era tan pequeño y luego yo estaba allí y algo dijo te dije que no hicieras eso comencé a llorar todo el sedal estaba enredado en mí así y yo tenía estaba allí llorando con mi rostro inclinado así yo dije Dios oye perdóname yo soy una persona torpe señor no perdóname y yo yo tenía este sedal y eso lo que tenía en mi mano era un zapatito de bebé como así de largo y tenía ese cordón era tan grueso como mi dedo casi como de media pulgada y el pequeño agujero en este zapato era solo como del tamaño de un más pequeño que un un dieciséisavo probablemente de pulgada el pequeño agujero y yo estaba tratando de atar este zapatito con este cordón muy grande de una pulgada un ave vino y dijo tú no puedes enseñarme a los bebés pentecostales cosas sobrenaturales dijo ahora déjalos en paz y precisamente en ese momento él me levantó él me elevó y me sentó muy en alto en donde una reunión se estaba llevando a cabo parecía como una tienda una catedral de algún tipo y miré y ahí estaba una especie de cajita como un lugarcito en el lado y vi que esa luz le estaba hablando a alguien por encima de mí esa luz que ustedes ven allí en la fotografía se apartó de mí girando así y se fue por encima de esa tienda y dijo yo te encontraré allí y dijo este será el tercer jalón y tú no se lo vieras a nadie y en el cañón sabino él dijo este es el tercer jalón y hay tres grandes cosas que van con ello y una se desenvolvió hoy o ayer la otra se desenvolvió hoy y hay una cosa que no puedo interpretar porque está en un lenguaje desconocido pero estuve allí y lo miré directamente y este es el tercer jalón aproximándose y el Espíritu de Dios oh que cosa por esa razón todo el cielo se quedó en silencio ahora es mejor que me detenga aquí mismo ven yo simplemente yo simplemente me siento impedido a no decir más al respecto ven así que recuerden el séptimo sello la razón que no fue abierto ven la razón que no lo reveló nadie debería saber al respecto y quiero que sepan antes que yo aún supiera una palabra acerca de eso esa visión vino hace años recuerden ustedes eso y aquí está al igual que esta otra concuerda perfectamente con la palabra exactamente en donde estaba y Dios conoce mi corazón yo ni una vez pensé una cosa semejante a esa y aquí estaba es más tarde de lo que pensamos ajá oh que cosa eso muestra que viene de Dios porque ven concuerda exactamente con las promesas de Dios con el fin del mensaje fíjense fíjense ahora para el mensaje del tiempo del fin este sello después de todo él ha revelado todos los seis sellos pero no dice nada acerca del séptimo y el sello del tiempo del fin cuando comience será absolutamente un secreto total según la Biblia antes de saber eso y recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7 del 1 al 7 el capítulo 10 del 1 al 7 al fin del mensaje del séptimo ángel todos los misterios de Dios serían dados a conocer estamos en el tiempo del fin la apertura del séptimo sello miren como supe yo el otro día el domingo pasado hoy hace una semana cuando estaba predicando sean humildes sean humildes recuerden Dios obra en cosas pequeñas no me di cuenta acerca de que estaba realmente hablando y ahora lo veo es de una manera es de una manera tan humilde ustedes pensarían que algo así sería revelado en el Vaticano pero viene exactamente como fue el Bautista viene como el nacimiento de nuestro Señor en un establo gloria a Dios bien lo sabe Dios la hora está cerca amén estamos aquí oh que cosa lo ven ahora la verdad de la visión de Dios los siete ángeles trayéndome del oeste venían del oeste regresando al este trayéndome aquí para este mensaje esta noche oh que cosa miren la voz de ese gran trueno y la misión que fue pedida aquí ha sido revelada que ella y demostrando que era de Dios solo piensen ahora yo no sabía acerca de estos sellos que han sido revelados esta semana pensó alguien acerca de eso de esos siete ángeles siendo esto siendo el mensaje que saldría esos ángeles volviéndome a traer aquí para eso ven recuerden el séptimo mensajero eran los siete mensajeros eran el más notable para mí el séptimo ángel parecía ser más para mí que los demás miren ven ellos estaban parados así ahora simplemente queremos que se fijen y yo estaba parado aquí y estaba observando esos otros ven uno el primer grupo de pajaritos con las plumas estropeadas lo recuerdan y todos volaron hacia el este y el segundo grupo eran más resplandecientes aves más grandes parecían palomas con alas punterudas ellos volaron hacia el este el primer jalón el segundo jalón luego los siguientes eran ángeles y mientras yo estaba allí mismo y terminó esta explosión yo estaba mirando en esta dirección hacia el oeste y vinieron y simplemente me levantaron allí me salí completamente de mi conocimiento y uno de ellos que venía era el que parecía extraño para mí era el que estaba a mí sería la izquierda por donde entré a la constelación pero contando de la izquierda a la derecha hubiera sido el séptimo ángel ven contándolos recuerden ahora los siete mensajeros recuerdan la pirámide de piedra blanca del sueño de Junior Jackson que yo les interpreté ven fíjense la noche que yo me fui y yo hubo seis sueños que vinieron y todos apuntando a la misma cosa entonces la visión comenzó y me envió al oeste y Junior él estaba observando mientras fíjense miren cuan perfecto miren yo estoy yo estoy esperando y confiando que usted se den cuenta de que estoy tratando de poner esta gracia en Jesucristo quien es el autor de todo esto y la única razón que ustedes nunca me han oído hablar así antes en su vida por esta hora se está aproximando fíjense ahora para asegurárselos a ustedes para que pueda quedar bien recalcado me estoy preparando para dejarlos otra vez yo no sé a donde iré debo predicar el evangelio en otros lugares pero por ahora eso ustedes pudieron decir yo he ido todo ese tipo de fanatismo yo no sé qué no puedo juzgar a ningún otro hombre yo solo tengo que dar cuenta delante de Dios por lo que yo por mí mismo pero había alguna ocasión que yo les dije algo en el nombre del Señor que no era correcto en todos estos años nadie más puede decir eso porque yo siempre lo he dicho exactamente de la manera que Él lo dijo permítanme tan solo mostrarles que esto es exactamente la verdad y confirmarlo recuerden ahora si hay uno que es espiritual o un profeta yo que va hablaré con él en visiones y le apareceré a Él por medio de sueños eso es interpretar sueños José Él puede interpretar sueños de hablar y ver visiones ¿es verdad eso? fíjense ahora en esto que cuando esto aconteció Junior estaba en un campo que tenía una gran pirámide en él así y había algo escrito en las piedras y yo le estaba revelando eso a la gente ¿es correcto eso Junior? como un año antes que sucediera y fíjense en lo siguiente ahora yo tomé un tipo de palanca y la desprendí y en el interior había piedra blanca que no tenía nada escrito sobre ella y en ese momento comencé a caminar hacia el oeste y les dije a todos yo dije no se vayan al oeste quédense aquí y miren esto hasta que regrese me fui al oeste para el estruendo regresé de nuevo al este con el Espíritu Santo interpretando esta palabra que no estaba escrita ahora si eso no es perfectamente el Dios todo poderoso yo quiero que sepan lo que es ¿para qué estoy tratando de decir esto amigos? es para mostrarles que estamos en el tiempo del fin miren si esos otros encajaron perfectamente con la palabra también esto encaja perfectamente con la palabra estamos aquí estamos en el fin amigos pronto será el tiempo ha terminado millones perderán sus vidas millones serán que ahora creen que son salvos serán contados como carne de cañón para la edad atómica estamos viviendo en la última hora por la gracia de Dios todo poderoso por su ayuda a su pueblo para que ellos puedan esperar con expectativa para la pronta aparición de Cristo hasta cuando hermano Brana quizás 20 años quizás en 50 años quizás en 100 años yo no sé y quizás en la mañana quizás aún esta noche yo no sé y cualquiera que dice que sabe está equivocado ven ellos no saben solo Dios sabe fíjense ahora bien lo sabe Dios digo la verdad que estas me son discernidas espiritualmente discernidas por el Espíritu Santo y por cada una de ellas ha identificado su lugar en la Biblia miren lo que es este gran secreto que está debajo de este sello yo no sé yo no lo sé no lo pude discernir no lo pude captar exactamente lo que exactamente lo que dijo pero yo sé que eran esos siete truenos emitiéndose uno enseguida del otro simplemente estallando siete veces diferentes y se desenvolvió en algo más que vi luego cuando vi eso yo busqué la interpretación pasó por ahí de un extremo al otro y no la pude discernir eso es exactamente correcto todavía no es exactamente la hora para ello pero está entrando en ese ciclo se está acercando así que la cosa que ustedes deben hacer es recordar que yo les hablo en el nombre del Señor estén preparados porque ustedes no saben en qué tiempo algo puede suceder cuando eso se ponga en cinta lo cual harán eso probablemente alejará de mí a diez mil de mis amigos porque ellos van a decir que el hermano está tratando de ponerse el mismo y hacerse el mismo un siervo un profeta o algo delante de Dios permítanme decirle mis hermanos eso es un error solo les estoy diciendo lo que yo vi y lo que se me ha dicho y ahora ustedes ustedes hagan lo que quieran yo no sé quién va qué va a acontecer yo no sé yo solo sé que esos siete truenos contienen ese misterio pero que los cielos callaron ¿entienden todos? puede que sea el tiempo puede que sea la hora ahora que esta gran persona que estamos esperando que se levante a la escena pueda levantarse en la escena quizás este ministerio que yo he tratado de regresar a la gente a la palabra ha puesto un fundamento y si lo ha puesto de seguro los estaré dejando no habrá dos de nosotros aquí a la misma vez ven si así es él crecerá yo me enguaré yo no sé pero yo he tenido el privilegio de parte de Dios de mirar y ver lo que era ven verlo desenvolverse hasta cierto punto miren esa es la verdad y estoy seguro y ustedes se han fijado en las cosas que han estado sucediendo esta semana estoy seguro que se fijaron en ese muchachito Collins acostado ahí muriéndose de otra noche esa muchachita con la escena el reino de Dios viene y está llegando a ser más de lo negativo a lo positivo como ha sido bien eso no debería sufocar a la gente de justificación a santificación al bautismo del Espíritu Santo y luego aquí aquí ven nosotros simplemente nos estamos acercando a Dios todo el tiempo ¿quién no pueden ver ministros los metodistas cómo su mensaje de santificación era más elevado que lo que Lutero predicó? ustedes pentecostales que no pueden ver que su mensaje del bautismo es más allá que lo que los metodistas predicaron ¿saben ustedes lo que quiero decir? o hemos tenido una cantidad de cosas que salieron y eso es correcto y si hay alguien que desprecia el mal y la gente diciendo algo que realmente son mentiras y no la verdad lo aborrezco eso pero yo yo sí amo la verdad sólida no importa cuánto esto interrumpe de esta manera o de esa manera si es la verdad Dios finalmente lo mostrará como la verdad y si él no hace eso pronto uno de estos días entonces mi visión no estaba correcta ¿ves la hora en qué posición me he puesto? ¿cuándo será hermano Brahman? no les puedo decir yo no sé pero en uno de estos días si nunca nos volvemos a ver en esta tierra nos encontraremos allá en el en el tribunal de Cristo y se darán cuenta de que en ese cuarto la revelación vino de parte de Dios al igual que el resto de ellas que ellas uno de los misterios de ese sello la razón que no fue revelado fueron los siete truenos que emitieron sus voces y ahí están perfectamente porque nadie sabe nada al respecto ni siquiera fue escrito así que estamos en el tiempo del fin estamos aquí le doy gracias a Dios por su palabra te doy gracias por Jesucristo porque sin enviarlo para la la propiciación de nuestros pecados todos estaríamos en una gran inmundicia de pecados sin esperanza pero por su gracia su su sangre limpia todo pecado como la gota de tinta en un balde de cloro uno nunca volvería a encontrar la tinta cuando nuestros pecados son confesados son puestos en la sangre de Jesucristo nunca más serán conocidos otra vez Dios los olvida nunca fueron cometidos y mientras ese sacrificio esté allí en una expiación por nosotros entonces eso es todo eso es todo ven nosotros nosotros ya no somos pecadores somos cristianos por la gracia de Dios recuerden que nosotros mismos estaríamos probablemente tan mal como siempre hemos estado pero ven la gracia de Dios nos ha padecido y eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy hermanos y hermanas cristianos esta ha sido una semana tremenda para mí estoy agotado mi mente está agotada porque yo yo hice fue lo mejor que yo podía hacer y algo extraño sucediendo cada día me quedaba sorprendido al entrar en el cuarto y estar allí por unos minutos y ver algo simplemente que me apartaba completamente y aquí yo entraba allí y tomaba las notas yo tomaba los libros del doctor Smith Urias Smith y yo todos los los escritores y todo y leía leía sus libros yo decía ahora aquí está el sexto sello aquí está el cuarto sello ahora bien que dice este hombre él decía bueno fue esto eso o lo otro yo revisaba aquí y tomaba otro hombre que él dijo que era tal y tal y simplemente parecía como simplemente no salía bien ven entonces yo pensaba bueno que es eso señor y yo caminaba de un lado al otro por un rato me arrodillaba lloraba regresaba y tomaba la biblia me sentaba leía caminaba de aquí para allá y entonces de repente cuando me aquietaba simplemente se revelaba allí de esa manera entonces tomaba una pluma rápidamente y lo escribía así lo que estaba viendo y haciendo observándolo así hasta escribirlo entonces tomaba el resto del día e iba y examinaba esto y veía si todo se unía por todas las escrituras por lo tanto examinando todo ven yo obtuve esto aquí y yo pienso ahora hay muchas personas que han tenido visiones muchos han estado en revelaciones si es contrario a la palabra déjenlo en paz eso es correcto déjenlo en paz ahora miren entonces yo aún investigaba esto así lo investigaba así yo escribía cositas aquí yo pensaba bueno ahora la clase estará contenta en oír esto porque se ata aquí y se ata aquí miren veamos que dice esto aquí sí y sí aquí está aquí mismo ven y lo repasaba por la biblia y ataba la cosa durante la semana allí está en las cintas ustedes son bienvenidos a ellas y lo he hecho lo mejor de mi entendimiento bajo el compañerismo cristiano la gracia de Dios sea a todos los hombres por medio de Jesucristo yo he hecho lo mejor posible ustedes han sido una de las mejores clases no hay nadie que pudiera haber permanecido sentado tan amablemente todos han venido aquí a la una del día hasta las cinco en cualquier momento que abrieran la iglesia y traían la le permitían a la gente entrar ustedes han permanecido en el frío se han sentado en la nieve han hecho todo se pararon junto a las paredes hasta dolerles las piernas veía a los hombres sentados que les permitían a las mujeres sentarse y varios se paraban así estando sentados yo pensé señor todo ha sido una semana misteriosa todo ha sido algo extraño como cuando viene la gente verlos parados afuera junto a las ventanas junto a las puertas atrás allá en la parte de atrás por donde quiere escuchando y en cuanto a ser un orador estoy lejos de ser un orador yo tengo la suficiente inteligencia como para saber que no soy que no soy un orador pero porque la gente se sentaría y escucharía así porque lo harían ellos no vienen a oír a una persona como yo pero han venido porque hay algo en ello atrayendo a la gente ven hay algo en ello que los está atrayendo mi esposa se paró aquí en la plataforma y cantó cuando comencé ellos vienen del este y del oeste ellos vienen de tierra lejana para festejar con el rey para comer como sus invitados muy bienaventurados son estos peregrinos contemplando su rostro santificado resplandeciendo con luz divina bienaventurados participantes de su gracia como gemas brillando en su corona que siempre tengan eso en mente el ser una gema en la corona de jesucristo pablo le dijo a la iglesia ustedes son ustedes son las joyas las gemas en su corona queremos ser las gemas de la corona de jesucristo nunca queremos poner un nombre en ello olvídense de cualquier cosa cerca de mi yo soy su hermano un pecador salvo por gracia no siendo digno de vivir eso es exactamente la verdad no estoy diciendo eso para ser humilde eso son hechos no hay nada en mí ni una sola cosa sana en lo absoluto pero la gracia de Dios ha permitido a mis pobres ojos oscurecidos mirar más allá de la cortina del tiempo y ver esas cosas más allá y regresar cuando era un muchachito llamaba a la gente yo siempre quería que alguien me amara y hablara conmigo nadie lo hacía debido al nombre de mi familia nadie hablaba conmigo pero cuando me rendí a Dios entonces nuestra familia la ascendencia siendo irlandesa yo pensé quizás todos ellos eran católicos y quizás eso era todo yo fui allí y él era de una manera y yo fui allí a la primera iglesia bautista y él era de otra manera yo dije señor tiene que haber alguna manera que sea de verdad y algo dijo es la palabra yo me aterrabo esa palabra consideren toda visión por todas partes el día que coloqué esa piedra angular allá y puse eso allí yo escribí allí lo que él me mostró esa mañana en una visión que instes a tiempo y fuera de tiempo reprende con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina sino que teniendo convención de oír se amontonarán como maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad a las fábulas y yo he visto esos dos árboles junto a los cuales me paré a hacer exactamente la misma cosa eso es correcto y ahí estamos y eso es verdad y miren ustedes no recuerden permítanme volverlos a exhortar no le digan gracias a nadie en lo absoluto no digan o piensen que algún ministro o alguien algún hombre mortal que haya algo bueno acerca de él porque no lo hay a mí no importa quién sea él no hay nada bueno ningún hombre eso es correcto si hay un montón de trompetas aquí mismo una de ellas tuviera que tocar una cierta música es el hombre esas trompetas son completamente muras es el hombre que puede tocar la trompeta que sabe lo que él va a hacer que toma la trompeta la trompeta no tiene nada que ver con ello el sonido proviene de una inteligencia detrás de ella eso es correcto así que todas las trompetas son iguales todos los hombres son iguales todos los cristianos son iguales no hay hombres grandes entre nosotros no somos grandes hombres y grandes mujeres todos somos hermanos y hermanas todos iguales en la misma categoría no somos grandes uno se hace más grande que el otro no hay nada en absoluto que hacer no señor pero todos somos simplemente seres humanos no tratan ni de apretar las cosas no tratan de hacer nada sino simplemente vivir una vida cercana dándole alabanza y honor a Jesucristo ¿entienden todos eso ahora? amén amén con todo su corazón ¿lo aman? yo le amo y lo haré yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz alabados y adiós ¿entienden todos completamente? ¿creen todos? amén recuerda como primero comencé ¿tiene creído a nuestro anuncio? sobre quien se ha manifestado el abrazo de Jehová les ha revelado su misericordia su bondad amén por favor recuerden aménlo con todo su corazón voy a regresar a casa ahora estaré aquí de nuevo si es la voluntad del Señor como alrededor del primero de junio quizás si el Señor lo pone en mi corazón quizás algún día a principios de este verano como en junio o por ahí quizás como a principios del otoño si el Señor tarde me gustaría regresar y programar otras siete noches para las últimas siete trompetas ¿les gustaría eso? ¿les gustaría? ¿orarán por mí para que yo me ayude muy bien? hasta que los vuelva a ver recuerden este buen canto antiguo yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora quiero que inclinen sus rostros quiero orar por ustedes antes que el pastor los despida quiero orar por ustedes nuestro padre celestial permite que las personas al Señor entiendan lo cual estoy seguro que hay algunos que no entienden pero padre permite que ellos ellos sepan el objetivo y permite que entiendan padre que que es tu gracia a ellos que estas cosas son reveladas y te quiero dar gracias Señor por el conocimiento de saber estas cosas que tú nos has revelado y pido por todos los que están aquí todos los que han asistido a las reuniones si hay algunos que no creen permite Señor que ellos lleguen a ser creyentes pido por todos los que irán los mensajes por medio de las cintas y si llegan a caer lo cual así será sin duda en hogares y lugares de muchos increíbles que diferirán el padre pido por cada uno que antes te digan cualquier palabra blasfema que puedan ellos primero sentarse y es brillar las escrituras por lo que ha sido dicho y luego que ellos te digan a ti que verdaderamente son sinceros y quieren saber si esto es verdad y pido por ellos padre y pido por estos que han estado junto a estas paredes quienes se pararon afuera que se sentaron en sus automóviles por los niñitos y por todos los que han entrado y simplemente por todos ellos Señor pido por ellos y pido que mis oraciones sean contestadas que tú los bendigas primero Señor dale a todos vida eterna pido que ni uno de ellos se pierda ni uno y ahora padre no sabemos cuando será este gran evento pero cuando vemos estas señales apareciendo y acontecimientos escriturales conmueve nuestro corazón sin medida y pido padre Dios que tú nos ayudes pido que tú ayudes a nuestro amado pastor el hermano Neville hazlo Señor lleno de gracia y lleno de poder y con entendimiento para que él pueda tomar este alimento almacenado y apacentar los corderos de Dios Señor pido que tú mantengas alejadas de nosotros todas las enfermedades que suceda que cuando la gente se enferme que recuerden que la presente y toda suficiente sangre del Señor Jesús está sobre la altar para hacer expiación y pido que sean sanados inmediatamente y pido que tú mantengas alejado de ellos el poder de Satanás para desanimarlos o para tratar de hacerlos que formen sectas o simplemente mantén alejados todos los poderes del enemigo Señor santificanos para tu palabra concédelo Señor entonces Señor pido que me ayudes a mí estoy 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 empezando a desvanecer Señor sé que mis días ya no pueden ser muchos y te pido que me ayudes que me permitas ser verdadero Señor y honesto y sincero para que pueda ser capaz de llevar el mensaje tan lejos como ha sido ordenado que yo lo lleve y cuando llegue el momento que tenga que dejar el cargo y llegue al río y las olas comiencen a entrar oh Dios que yo pueda entregarle esta espada a alguien más que será honesto con ella Señor y llevará la verdad concédelo Señor y hasta entonces ayúdame a ser fuerte y saludable y valiente ayuda a mi iglesia bendícenos a todos Señor somos tuyos sentimos ahora que tu espíritu está entre nosotros creemos que tú contestarás nuestras oraciones porque nos encomendamos a ti con tu palabra para servir el resto de nuestros días sobre esta tierra en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo nuestro amado Salvador para su gloria amén Dios los bendiga yo lo amo con todo mi corazón porque Él a mí me amó Dios lo bendiga hermano Nébil Gloria a Dios nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor dele gracias con sus propias palabras gracias por su palabra preciosa gracias por lo que el Señor hace por cada uno de nosotros misericordioso victorioso gloria a Dios 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 bendito es tu nombre gloria a Dios gloria a Dios Gracias, Señor Gracias por enviar a tu cielo, Señor Para cumplir con tu palabra Gracias, Padre, Padre Que en los días de la muerte Seguimos Que en los días de la muerte Que en los días de Dios Seguimos Que en los días de la muerte Seguimos Que en los días de la muerte Gracias, Señor Tu amor, tu bondad No tienen límites, Señor Cuanto no amaste, Señor Para cada uno de nosotros Que no lo merecemos, Señor Gracias, Padre Gracias te damos En esta noche, bendito, Padre Tu palabra ha caído En nuestro corazón, Señor Y hemos orado antes Que haga vida En cada uno de nosotros Que sea revelada, Señor Y en lo profundo Ayúdanos a vivirla, Señor Que seamos hacedores De tu palabra Un pueblo Un pueblo santo, Señor Que te busca Un pueblo que te adora En espíritu Y en verdad Un pueblo Que crea Toda tu palabra Revelada, Señor Tú prometiste En tu palabra, Señor Y lo hemos leído Que en los días De la voz Del séptimo ángel Todo el misterio De Dios Sería revelado Tú lo anunciaste, Señor A través de tus siervos Los profetas Y lo has cumplido Bondadoso Dios Y aquí está este pueblo, Señor Que cree toda tu palabra Y está confiando en ti, Señor Como no estar agradecido Bondadoso, Señor Que todo lo has hecho Para nosotros Tú has puesto eternidad En nuestra alma Dice tu palabra Tú nos has dado vida Vida en abundancia En ti confiamos En esta noche, Señor Gracias por tu palabra Gracias por alimentar Nuestro corazón, Señor Gracias por ti Gloria a Dios Para siempre Gracias por ti Yo le amo Vamos a decir Gracias por ti Gracias por ti A mí me amo y recorro mi salvación allá en algo. Yo le amo, yo le amo, yo le amo por él a mí me amo. Y recorro mi salvación allá en algo. Yo le amo, yo le amo. Yo le amo, yo le amo. Y recorro mi salvación allá en algo. Y en amor nos predestinaste, Señor amado. Así dice tu palabra, bendito Salvador. Por eso te amamos, Señor. Por eso entonamos cántico de Sion ante tu presencia. Te adoramos, Señor, pues tú mereces todo. Nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, gloria a tu nombre, Padre precioso y santo. Señor, gracias por esta tarde preciosa, Señor. Nuestro corazón, nuestra alma se ha regocijado en este lugar. Cada vez que entramos por estas puertas, Señor, venimos bajo una gran expectativa. Venimos creyendo, Señor, que algo tú nos vas a dar, algo muy grande, muy precioso para nuestras vidas, Señor. No venimos, Señor, a perder el tiempo a este lugar. No venimos a ser vistos por los hombres, Señor. Señor, sino que venimos para agradecerte, para alimentarnos de tu palabra preciosa y santa. Señor, venimos para beber esa agua que salta para vida eterna. Queremos ser un pueblo lleno, Señor, lleno de tu santo Espíritu. Que podamos sentir tu guianza a cada paso en nuestras vidas, Señor. Ese es nuestro deseo. Señor, queremos que tomes el completo dominio de cada uno de nosotros. Somos tan pequeños, Señor. Y tú pusiste tus ojos misericordiosos en cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar agradecido, Señor? Señor, nosotros que nada merecíamos, bondadoso Dios. Solo merecíamos morir por nuestro pecado. Y tú enviaste a tu precioso Hijo, Jesucristo, a morir por el pecador, Señor, por cada uno de nosotros. Dios, hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Nuestra alma te alaba, Señor. Señor, se goza nuestra alma en este lugar. Señor, al saber que tú nos has predestinado, Señor, desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Y colocaste nuestro nombre, Señor, dice tu palabra en el libro de la vida del Cordero. Señor, no hay palabra, Señor, para agradecer lo que tú has hecho por nosotros. Señor, siendo lo que somos, Señor, creemos tu palabra, Señor. Señor, el que comenzó la buena obra, éste la perfeccionará. De ahí nos agarramos, Señor. Señor, no hay bueno ni a un uno, dice tu palabra. Señor, y con todo, tus ojos misericordiosos fueron puestos sobre nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor, tanta bondad, tanto amor? Fue tu gracia sublime, Señor, la que nos ha alcanzado. Por eso estamos aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu precioso nombre. Y no nos cansamos de hacerlo, Señor, aprovechamos este tiempo hermoso, este tiempo precioso que tú nos concedes, Señor. Gloria a Dios, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Allí no pasa el tiempo, dijo tu cielo, Señor, hay eternidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, están los hermanos juntos y en armonía. Señor, dice tu palabra, que cuando tu pueblo está juntos y en armonía, allí te envías bendición y vida eterna sobre ellos. Gracias, Señor, gracias, Señor, por este tiempo precioso. Queremos que bendiga, Señor, a tu siervo, ha viajado, Señor. Tu ángel sea con él guardándole de todo mal, de todo peligro, ayudándolo, Señor, en todo lo que emprenda. Bendíselo al predicar tu palabra, Señor. Protege su vida, protege a su esposa, nuestra hermana María Eugenia. Bendísela, Señor. Bendice a su familia, a su casa, a su vecindario. Y a todos y cada uno de nosotros, Señor. Una vez más decimos que estamos contentos y agradecidos. Señor, gracias por tu bondad y tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Y al retirarnos de este lugarcito, Señor amado, queremos que tú vayas con nosotros a todo lugar. El ángel de Jehová campa alrededor de los que temen su nombre y les guarda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. ¿Pudiéramos decir para retirarnos, mira qué hora es? Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios estar llenado. El tiempo se acabó, el Señor vendrá, y la gloria está dispuesta ya. La lluvia caerá, y florecerá, y florecerá. Hay un mensaje que dirí, y una señal que desplegar. Hay un mensaje que dirí, y una señal que desplegará. Hay un mensaje que dirí, y una señal que desplegará. Y una señal que desplegará. Y una señal que desplegará. Siete voces divas que te dicen hoy a mí. Sigue adelante a él oír. Siete voces divas. Siete voces divas. Siete voces divas.